Pues el siguiente mensaje va dirigido para todos mis amigos, para todas mis amigas que son jóvenes y a quienes sus padres en forma continua y continuada les llaman la atención, les aconsejan y en ocasiones hasta les reprochan porque tienen una amistad o varias amistades que acaparan por completo su tiempo. Los padres dicen, oye, pues, ¿qué te dio fulano, qué te dio fulana? ¿Por qué nada más quieres andar con él o con ella o con ellos o con ellas? ¿Te entiendes también con ellos o con ellas que te olvidas muchas veces de cumplir inclusive con algunos de tus deberes? ¿Y qué es lo que hacemos como hijos? Desdeñamos por completo los consejos, los reproches, los regaños que nos hacen nuestros padres y seguimos, seguimos insistiendo en conservar aquellas amistades a las cuales nuestros padres nos indican que nos dejemos poquito, que nos separemos poquitito de ellos, que no estemos con ellos en forma tan continua y continuada. No creo, no creo, no creo, amigas, amigos jóvenes, no creo que sus amigos sean la gente que más les gusta. Son, son meramente la gente que estuvo ahí primero, la gente con la cual ustedes tuvieron sus primeros contactos. Desde luego puede haber excepciones, pero en todo caso, amigas, amigos jóvenes, seleccionen bien a sus amistades. Entonces, van empezando a vivir, el día de mañana van a llegar nuevas personas y las primeras amistades que ustedes tuvieron van a pasar a un segundo término, se van a olvidar, se van a dejar, porque están llegando nuevas personas, nuevas amistades. A medida que vamos creciendo, a medida que vamos madurando, nuestras ideas, nuestros anhelos van también cambiando. Y lo que nuestros primeros amigos en un principio, pues tal vez lograban satisfacer, dejarán de hacerlo. Y es ahí cuando llegan nuevas amistades. Por eso, amigas, amigos jóvenes, no creo que los amigos actuales que ustedes tienen, sean la gente que más les gusta. Lo que sucede, que son la gente que estuvo ahí primero y que ustedes empezaron a tratar primero. Analícenlo y siempre, pero siempre, hay que atender los consejos de nuestros padres.